Mi nombre es Mario Luis Morales de Gabriel, soy alumno del Instituto Tecnológico de Frontera Comalapa. En esta ocasión les vengo a impartir una exposición sobre la materia de nutrición vegetal que posteriormente la vamos viendo en esta carrera que es Ingeniería en Innovación Arbitros Sustentable. Más que nada esta exposición trata sobre la absorción y mecanismo de competición asimismo tratará sobre el espacio libre y localización. También abarcará lo que es los gradientes nutrimentales, respiración de la raíz y cambios en la solución del suelo. Para ello pues voy a proseguir para dar orden a mi exposición. Como les mencionaba el curso de la carrera de Innovación Arbitros Sustentable en la cual llevamos la materia de nutrición vegetal. Acá en esta materia pues más que nada existe la unidad 3 que es la actividad de la raíz y absorción radicular. En este caso pues vengo a exponer lo que se trata de absorción y mecanismo de competición abarcando sus subtemas anteriormente que dije al principio. Principalmente abarcamos o abarco lo que es raíz, el concepto de raíz. Como todos sabemos que la raíz se considera el órgano que se encuentra debajo de la tierra que además pues ella además de estar abajo de la tierra pues cumple la función de sujetar a la planta es decir como un ancla y asimismo de absorber los sales, minerales y aguas que existen en el suelo o que hay en el suelo. Para dar seguimiento a la exposición también vengo a darles el concepto de absorción. Más que nada este se le conoce como un proceso que ayuda a la entrada de agua y minerales a las plantas. Algunas veces se considera que es un proceso endotérmico por lo que en general así se le conoce lo que es absorción. Bueno, como les mencioné al principio vamos a tratar sobre absorción y mecanismo de competición. Ahora bien, para empezar, ¿cuál es el mecanismo de absorción de las plantas? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque a través de ello vamos a saber cuál es la absorción y mecanismo de competición. Es parte de ello. ¿Cuál es el mecanismo de absorción de las plantas? Bueno, el agua y los minerales que son absorbidos del suelo o las raíces son atrapados por el gilema. El gilema es considerado o más bien es uno de los vasos conductores de savia bruta. Esta absorción de minerales y agua que son absorbidos por las raíces lo transporta al gilema a la parte superior de la planta, es decir, a tallos y hojas. Más que nada, la absorción tiene lugar principalmente en los pelos radicales que son una extensión de las células epidérmicas de la raíz. Como tal, dice acá que la absorción tiene lugar principalmente en los pelos radicales. Como vemos acá, pelos radicales es una estructura más que nada. Los pelos radicales están por acá. Son pelos muy diminutos, el cual cumple la función de absorber esos nutrientes. También se cabe destacar que en la raíz el transporte de agua se lleva a cabo radialmente. ¿Eso qué quiere decir? Que se lleva a través de los pelos absorbentes a la tela central. Como les venía diciendo en la diapositiva anterior, es decir, que el agua y los nutrientes son captados más que nada o asimilados, absorbidos, como queramos llamar, por los pelos que tiene la raíz. Esto pues se encuentra también ahí, pues tiene lugar el gilema. También esto pues cruza la pared o el citoplasma de las células de la corteza. Es decir, que tiene su orden, como anteriormente está en esta ilustración. Como vemos acá, es una estructura que tiene los pelos radicales, el gilema. Proseguimos. Dentro de este tema que es absorción y mecanismos de competición, también se desglose a lo que es absorción de nutrientes minerales. ¿Cómo se lleva a cabo esos nutrientes minerales? Más que nada la absorción de nutrientes minerales del suelo, que existen en el suelo, porque en el suelo tenemos minerales. Esto, esta absorción más que nada se da por medio del tejido radical, que es uno de los procesos primarios que dan en cuenta la capacidad productiva de las plantas. Sin embargo, la absorción de nutrientes minerales depende de tres factores principales, que a continuación les voy a presentar. Los tres factores que les dije, ¿qué función tienen? ¿Tienen la función o tienen la capacidad de absorber? Y más que nada, por tres factores, como les dije al anteriormente. Por eso dice, la capacidad de absorción depende de A, la tasa de aporte del nutrimento por el suelo hacia la raíz. Ese es un factor. El segundo factor es, La habilidad de la raíz de modificar el entorno gráfico para aumentar la concentración de iones y la capacidad buffer de la risósfera. Como tal, en la primera función, o la primer factor, no encontré ahora sí una imagen concreta que defina eso. Pero, encontré dos imágenes que destacan primeramente a la capacidad de absorción del nutrimento por la raíz, y la segunda, la habilidad de la raíz de modificar el entorno gráfico para aumentar la concentración de iones y capacidad de buffer de la risósfera. Dentro de esos mecanismos de competición y absorción, más que nada, nos encontramos la dinámica de los nutrientes en el suelo. Como les dije, en el suelo hay nutrientes que están en movimiento. Ahora le vamos a hablar sobre la dinámica. Más que nada, el contacto de los nutrientes con la superficie de las plantas es un riquecito importante. Es muy fundamental, pues. ¿Para qué? Para que se produzca la absorción de los mismos. La misma que se puede producir mediante tres mecanismos. ¿Cuáles son esos tres mecanismos? El flujo masivo, difusión, interpretación. El flujo masivo, el número uno. Acá dice que los nutrientes se mueven en la solución del suelo hacia las raíces en la corriente de transpiración. Este es el flujo masivo, el primer mecanismo. El segundo mecanismo es la difusión. Acá se mueven según el gradiante de concentraciones. Y el tercer mecanismo es la intercepción. Acá la dinámica dice que se da por medios de las raíces cuando interpretan los iones al crecer en las zonas donde están los nutrientes. Estos son los tres factores fundamentales. ¿Para qué? Para que se produzca la absorción de nutrientes. ¿Por parte de qué? Por parte de las raíces. Como vemos acá hay una estructura, una ilustración más que nada sobre los tres mecanismos. Mecanismo uno, flujo masivo, mecanismo dos, la difusión, mecanismo tres, intercepción. Ahora bien, dentro también lo que engloba la absorción y mecanismo de competición, entra lo que es espacio libre y localización. Más que nada nos hacemos la pregunta o me hago la pregunta. ¿Dónde crece la raíz? Sin embargo, la mayoría de las raíces están en la parte superior. Como les dije al principio, están, o decir, sujetas con un angla. ¿Dónde? En el suelo. Por eso dice que están en la parte superior de 60 a 120 centímetros de la superficie del suelo. Es decir, que están a una distancia de 60 a 120 centímetros del suelo. Sin embargo, las raíces suelen estar por encima del nivel freático y por encima de cualquier capa de suelo duro o compacto. Y eso tiene que verlo con lo que es espacio libre y localización. Ahora bien, localización de la zona de absorción de los nutrientes. ¿Dónde se localizan más que nada? Acá pues más que nada se sustenta que la absorción de nutrientes de una solución por la raíz es máxima en la zona superior del lápice. Es decir, que esta localización o de los nutrimentos que están en movimiento, ¿para qué? Para que lo absorba la planta. Más que nada está en la zona superior del lápice. Melistema pical. Aquí tenemos un claro ejemplo de melistema pical. Está por acá. Más que nada, pues ahí se lleva el flujo, o es decir, el movimiento de los nutrimentos. Rápidamente dice que decae por encima de ese ápice y luego suavemente hacia la base de la raíz. Tiene su proceso, es decir, tiene su proceso, ¿para qué? para que se dé la localización del movimiento de absorción de los nutrimentos. Más que nada. Como les dije, va del lápice en la parte superior, decae por encima de ella, después suavemente se va hacia la raíz, es decir, hacia la base. También se cabe destacar o fundamentar más que nada que el gilema principal, más que nada, este gilema es la vía de exportación, más que nada, como les dije al principio. Está diferenciado recién en la zona de los pelos absorbentes. Tiene mucho que ver lo que es los pelos absorbentes. Si el gilema tienen su, ellos tienen su, digamos, su función, ¿verdad? Que van en la misma ruta, pues, se sustenta que el diseño de los patrones de absorción, de absorción, exportación, varía a lo largo de la raíz. Estas, pues, presentan diferencias para cada nutriente. Es decir, que los patrones de absorción y exportación siempre van a variar de la raíz, presentando más que nada diferencias en cada nutriente. El grado que se utiliza la capacidad contencial de la raíz para absorber nutrientes será función del suministro de iones a las superficies absorbentes de la raíz y principalmente de movilidad en el suelo de los iones involucrados. Ahora sí, entramos también a lo que es gradientes nutrimentales. Esto más que nada de gradientes nutrimentales es cómo se va, es decir, cómo se estructura los nutrimentos que vienen desde lo más grande hasta lo más pequeño. Más que nada, ¿para qué? Para que exista un mecanismo de competición y asimismo se dé la absorción. Estos gradientes nutrimentales más que nada se dan a difusión. Más que nada, el primer mecanismo que vimos, el segundo mecanismo de que vimos para absorción de los nutrientes. La difusión más que nada decía que los nutrientes se van a mover según los gradientes que estén presentes. Ahora sí, acá en la difusión, en ese mecanismo, dice que durante este proceso de absorción por las raíces se crea un gradiente de concentración de nutrientes que hay entre el suelo y la raíz. Como les dije, va a haber una estructura de lo más grande, de lo más chico, de gradientes de nutrimentales. Nutrimentos, más que nada, pues, este resultado, más que nada, de este gradiente es un movimiento de nutrientes hacia las cercanías de las raíces por difusión. Como les digo, la difusión es un mecanismo, más que nada, es el segundo, el segundo principal, que como les dije, primero, se encuentran en concentración entre el suelo y la raíz. Después, dice que este, tiene un resultado de llevar los nutrimentos hacia las cercanías de la raíz. ¿De qué manera? Por una manera de difusión, es decir, un proceso, pues, en este sentido, la cantidad de nutrimentos movilizados por el proceso de difusión va a estar relacionadamente, está muy relacionado, como les dije. ¿Por qué? Porque el gradiente de concentración y el confusiente de difusión del nutrimento van a estar muy relacionados. Más que nada, acá, como les dije, siempre va a depender de qué relación tenga suelo y raíz. Es por ello que esta difusión o este proceso va a depender mucho de las características del suelo y su propia movilidad en el mismo. Los gradientes nutrimentales se van a estructurar según las características del suelo, también por su propia movilidad en el mismo y así mismo la relación más que nada entre el suelo y la raíz. Respiración de las plantas Como nosotros los humanos también estamos necesitamos respirar así mismo son las raíces pero acá es un un dato curioso ¿por qué? Porque la respiración del suelo se refiere a la producción de dióxido de carbono cuando los órganos del suelo respiran. Es decir que cuando los órganos del suelo respiran se refiere al dióxido de carbono es decir que van generando dióxido de carbono Esta respiración del suelo incluye mucho a la respiración de las raíces de las plantas asimismo engloba lo que es la risósfera los microbios y la fauna cualquier respiración que ocurra bajo la tierra se considera respiración del suelo como la respiración de las raíces se dan abajo del suelo pues es considerada también respiración del suelo La respiración en la gráfica basal se considera más que nada o se identifica por el dióxido de carbono como vemos acá en la imagen Más que nada las plantas respiran algunos de los componentes de carbono que fueron generados por la fotosíntesis la fotosíntesis es un proceso de respiración que tienen las plantas estas pues dejan este carbonos y es mismo las plantas lo respiran lo respiran a través de la fotosíntesis de esos carbonos que deja la fotosíntesis cuando esta respiración dice que se ocurre en las raíces se agrega la respiración del suelo más que nada la respiración de la raíz representa aproximadamente la mitad de toda la respiración del suelo es decir que que impactante verdad porque imagínense dice que la respiración de la raíz puede representar aproximadamente la mitad de respiración del suelo sin embargo estos valores pueden variar pueden variar tienen un valor de 10 a 90 por ciento verdad dependiendo ahora sí de los tipos de plantas que nosotros o más que nada se sostiene pues eso es lo que abarca lo de la respiración de las raíces como lo mencioné tanto como nosotros como las raíces pues respiramos y lo necesitamos más que nada sin embargo las raíces necesitan oxígeno una de las principales funciones del sustrato es decir el suelo es que sirve como zona de intercambio de aire entre la raíz y la atmósfera entre otras palabras pues o más concretas se sustenta que las raíces respiren oxígeno al igual que nosotros y como último tema es abordado los cambios en la solución del suelo encontré un dato curioso que se los voy a leer y luego explicar este dato dice que la observación de las más finas ramificaciones de las raíces las raicillas muestra unas zonas justo antes del final con pelos muy finos esta es la zona pilífera cuyos cabellos aumentan la superficie de intercambio entre la raíz y el suelo ¿qué quiere decir esto? más que nada que entre la observación de las partes de la raíz existe o está presente las raicillas esta pues muestra una zona justo antes del final con los pelos muy finos están muy estrechamente relacionados con los pelos muy finos estas zonas se le conoce como pilífera ¿por qué? porque se denombran pelos pelos finos algo así estos cuyos cabellos tienen la dicha de aumentar la superficie y el intercambio entre la raíz y el cambio del suelo como vemos acá en la imagen está la zona de los pelos absorbentes y por donde ahí aproximadamente se mantienen las raicillas dentro de este tema pues también se considera la teoría del intercambio iónico y teoría del intercambio de ácido carbónico el primero intercambio iónico dice que acá más que nada pues los iones absorbidos por la superficie de la raíz provienen del intercambio con iones de la solución del suelo ¿mediante qué? mediante un proceso o un mecanismo de intercambio iónico es decir existe un intercambio iónico para que los iones sean absorbidos por la superficie de la raíz acá pues acá pues se adiciona que los iones tienen que ser de la misma carga tanto positivos y negativos si tienen diferentes pues no se va a llevar a cabo más que nada ese intercambio iónico deben ser los mismos los mismos este el mismo este elemento con el mismo con la misma carga como vemos aquí en la ilustración se muestran ambos positivos positivos deben tener la misma carga ahora en la teoría del intercambio de ácido carbónico los minerales se consideran importantes pues en este en este intercambio y pues se destacan los carbonatos como la calcita el alaga el agueronito también la magnesita estos son más que nada los más principales los más importantes en esta teoría de intercambio de ácido carbón que son pertenecientes más que nada a estos nutrientes a los carbonatos y acá en este intercambio más que nada se utiliza el dióxido de carbón proveniente de la respiración y como todo principio tiene un fin llego a una conclusión más que nada de dos aspectos es decir los aprendizajes la primera es que para que un nutriente pueda ser absorbido por las raíces de las plantas estos deben encontrarse disueltos en la solución del suelo el segundo aprendizaje que obtuve fue que generalmente las plantas absorben formas minerales iónicas de los nutrientes esto es mi conclusión en base a la exposición ahora terminada pues y con eso me quedo muchas gracias 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 por ver el video.